Podemos tener orígenes partidistas diferentes, distintos, pero como gobernantes debemos siempre de pensar en el pueblo. No pueden haber banderías partidistas, tenemos que trabajar juntos. Y lo hemos logrado porque Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del gobierno federal. Ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos, se lo reconocemos. No hemos tenido ningún obstáculo para poder trabajar en el Estado de México. En fin, tengo mucho que agradecerle y reconocerle al gobernador del Estado de México. Y voy a ir a su informe, no hablo de corrido, espérenme. No sabemos qué decida Alfredo del Mazo hacia adelante, pero con nosotros ha tenido muy buena, mucho, muy buena relación. Yo ya no voy a estar, acuérdense que yo ya voy de salida, a mí me falta un año. Yo voy a entregar del bastón de mando, del movimiento de transformación. Creo que sí, pasado mañana. Presidente, buenos días. Que se me hace que tú vas a empezar mañana. Mañana no vengo. Es que no me va a dar tiempo, es que voy a las 10 y voy a Toluca. Y ya no es como antes de que cerraban las calles para que pasara el presidente. Ahora sí, ni voy a terminar diciendo, vamos a desayunar porque no, no va a dar tiempo. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos.